Mamá Ah, yo voy a hacer el video Eh, hola viejo, ¿qué haces? Oh, yo soy su nodo Es que algo raro pasó Todos nuestros amigos están ahí ¿Hablando? No, están viendo que murió algo Oh my god Y dicen que tú lo mataste ¿Cómo se va a hacer? Vamos a hablar con todo Yo estoy acá Yo estoy acá Yo no quiero morir ¡Ya lo vas a morir! Que no salga tu mano Hola, tantes Hola, otra vez, tontos No, 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 no me caí Oye, yo voy acá ¡No, ustedes son tontos! ¿Y por qué vine acá por nada? Porque vieron por papá Esto es porquería Todos son tontos Por día Todavía Todavía Esto es la mal vida Oh my god Oh my god, yo sé que no se lo hace Otra vez Aquí vengo, aquí vengo Y es que está muerta persona ¡No, no, no! ¡Ya que se! ¡Ya se lo hace! Acaba de morir alguien en la isla ¡No! ¡Chem! Muerto ¡Oh my god, murió algo Y yo quiero ir atrás Nunca quiero salir ¡Chem! ¡Chem! ¡Y esto! ¡Ellos dos! ¡Oh, por mí el propio! Él es el que dice al final El canal final ¡Chem! ¡Chem! ¡No, ese no! ¡Dame! ¡Chem! ¡Está muerto! ¡Chem! ¿Saben qué? Yo creo que él es el asesino ¿El amarillo? No ¡El rojo! ¡El rojo! No sé qué Él es el amarillo Porque yo lo vi con una pistola ¡Rojo! Amarillo ¡Ah! ¡Tú eres el asesino! No Él era el malo Él era el asesino Tenía una pistola ¿Y por qué lo mataste? Porque tenía una pistola Y mató al conejín ¡Pobre todo! Él lo mató Yo estaba ya sentando Viéndolo Así que lo vi con un costillo Y una pistola Estaba sentadito ¡A tomar michelada! ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¡Michelada es una bebida! ¿No sabes? ¡Oh my god, qué tono! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Gracias!